A ver si me ve, que lo saludo de acá arriba. ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! ¡Hombre araña! ¡Lo estoy saludando! No me ve de acá arriba. ¡Salúdeme! ¡Salúdeme! ¡Señor hombre araña! Voy a salir con un panuelo. Es ciego. ¡Salúdeme, hombre araña! Más ciego que yo es este hombre araña. ¡Suscríbete al canal!